Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo 2 Un día más, una noche más, solo ante el peligro. Hoy hablamos con Serás García de la geoingeniería, la manipulación del clima. Con Concha Vara de la vieja bruja. Con Michael Martínez Blanco de los misterios de la Segunda Guerra Mundial, la ANNRB. Con Fermín Mayorga Huertas de la Casa del Horror de Roa. Con Juan Miguel Marsella Crisóstomo de la Atalaya de Torre Lodones. Y con Jorge Chillón del Santuario de Balma. Finalizaremos Mundo Insólito Radio con el Conjuro de la Semana donde Concha Vara nos trae el ritual para encontrar trabajo. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iBooks donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar los mejores programas del mundo del misterio del momento en mundainsólitoradio.es Radiomundoinsólito.es Retornamos en unos instantes. Mundo Insólito Serach, buena noche, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a toda la audiencia. Estamos pasando calor, por lo que estábamos hablando antes a microcerrado. Me imagino que tú ahora mismo tienes que tener también un poco la frente sudorosa. Desde mi más tierna infancia no recuerdo, te lo he comentado antes a microcerrado y lo voy a decir ahora, no recuerdo una noche de 37 grados aquí en Castilla. Aquí en la provincia de Valladolid. Para mí es una exageración. Yo no sé si viene esto a cuento de lo que vamos a hablar o no viene a cuento, Serach. Bueno, sí, no, viene entrelazado. De hecho, ese cambio climático que se habla desde, bueno, desde las altas esferas y demás, que achacan al antropoceno, como que es el ser humano quien está detrás de todo esto. Y bueno, yo lo he comentado siempre. Yo cuando estoy pagando en un supermercado, a mí no me dan a elegir entre una bolsa de plástico o una de papel. Yo cuando tengo que hacer ciertas gestiones, me exigen tener esto, me exigen tener lo otro. ¿Quién se encarga de todo el sistema? ¿El ser humano? No, el ser humano es el simple consumista. No podemos achacar a la hora del ser humano, sino a lo mejor de grandes multinacionales y grandes empresas, las que estarían detrás de todo esto. Pero sí, hoy vamos a hablar de esa geoingeniería, de esa manipulación climática. Y el problema está en que sí que es cierto que con el paso del tiempo, pues bueno, las temperaturas van subiendo, cada año batimos récord y demás. Pero que no se nos olvide nunca, Juan Carlos, que estamos en verano. Lo primero de todo, es lógico que haga mucho calor. Lo que no sería tan lógico sería que ese verano se prolongue tanto hasta octubre, noviembre, o que empiece antes de marzo, por ejemplo, como nos hemos encontrado, ¿no? O meses de febreros estos años atrás, que dices, joder, qué calorcito hace para ser febrero todavía. Es que últimamente parece, y según se escucha por ahí, que solo vivimos dos estaciones al año, ¿no? Que es una primavera muy avanzada, o sea, un verano con una primavera muy tenue y un invierno con un otoño muy tenue también. Pero antes de seguir hablando, me gustaría que explicaras lo que es la geoingeniería. Bueno, la geoingeniería no sería ni más ni menos que la manipulación deliberada del clima. ¿Mediante cómo? Pues bueno, desde distintas formas, como si queréis luego hablaremos más adelante, pues bueno, nos encontramos distintos cañones que, por ejemplo, expulsan duro de plata para provocar granizadas para evitar esas tormentas y demás. Se puede lanzar también otro tipo de compuestos para evitar lluvias o incluso hacer que llueva, como también hablaremos más adelante. Al fin y al cabo, lo que es la geoingeniería en sí, sin meternos mucho en el tema de lo que es en sí, porque hablaremos de ello a lo largo de esta conversación, se trata de manipular y alterar el clima por parte del ser humano mediante distintas técnicas de esa modificación climática. Dentro de esta modificación me imagino yo que estará la emulación de las técnicas, entre comillas, técnicas naturales, ¿no? De los procesos naturales para que el clima se haga como nosotros queremos, ¿no? La ciencia investiga y adapta los procesos naturales para hacer lo suyo, de manera que lo provoca de una manera aparentemente natural, estoy diciendo, no sé si me estás entendiendo lo que estoy hablando, de una manera aparentemente natural, pero con productos químicos que no dejan de envenenar todo lo que es respirable, ¿no? Antes de nada, Juan Carlos, porque me imagino que a lo mejor habrá algún escéptico que nos escuche o alguien a lo mejor que esté un poco en contra de todo esto, y cuando ya ponemos el término químico por medio, claro, el oxígeno que respiramos es químico, todo es química al fin y al cabo, ¿no? Deberíamos de hablar de productos artificiales o incluso, sí, de ciertas sustancias químicas que mezcladas entre ellas pues sí que provocarían ciertos males en un principio, ¿no? Bueno, podríamos, por ejemplo, dentro de la manipulación climática, hace poco hemos hablado con Miguel Celades Reyes sobre estos avioncitos o supuestos aparatitos que sobrevuelan nuestros cielos y que dejan unas estelas supuestamente inocuas para el ser humano en el cielo, pero lo único que hacen es manipular todo lo que nos rodea. ¿Estos avioncitos son culpables también o son parte de esta manipulación climática? Antes de nada, Juan Carlos, yo creo que la audiencia merece saber una cosa, ¿no? Cuando hablamos de modificación climática, yo creo que todo el mundo se está haciendo esta pregunta, pero ¿realmente se puede modificar y alterar el clima? Entonces, claro, a mí me gustaría nombrar esto, más que nada para ya empezar con esta interesante conversación que vamos a tener. Si no se pudiese modificar el clima, pues no habrían leyes, tratados y convenios donde se prohibiese el uso de armas climáticas con fines bélicos. Ojo, pero que no se dice nada de prohibir ese tipo de armas con otros fines. Solamente se habla de con fines bélicos o hostiles. Y con esto estamos hablando del ENMOD. Esto es una... Bueno, digamos que se juntaron distintos países donde se firmó este tratado en el año 1996 donde se prohíbe la modificación climática. Bueno, la modificación, mentira. Se prohíbe el uso de armas climáticas con fines hostiles o bélicos. Lo demás no dice nada. Entonces, claro, esto es increíble. Esto no solamente son paranoias ni tonterías. Esto lo podemos encontrar como sí que es cierto que toda esta modificación climática está. Porque, por ejemplo, hablamos del BOE, el Boletín Oficial del Estado y el Real Decreto 849 barra 1986 del 11 de abril. Esto es todo documentación que cualquiera lo puede comprobar, ¿no? Y mediante este Real Decreto se dice que se aprueba por el reglamento del dominio público hidráulico que se desarrolla en tal y en cual, bla, 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 bla. Pero fíjate como nos vamos al artículo número 3 y dice la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente, ojo, artificialmente, por la administración o Estado o por aquellos a quienes esta autorice. O sea, ya estamos reconociendo que se puede modificar y, de hecho, la fase atmosférica y demás solo va a poder ser modificada por quien el Estado autorice, ¿no? Es increíble. No podemos negar la evidencia y lo que comentabas de este tipo de estelas. El primer fallo y, sobre todo, el garrafal, que es algo que las personas, pues, o se ve que no nos molestamos en investigar, en indagar y en estudiar el tema y nos comemos todo lo que dice la televisión y todo lo que dicen, pues, bueno, los cuatro pirados de turno. Bueno, estamos hablando de estelas de condensación. Ya para empezar, el nombre ya no tiene ningún sentido porque la condensación no es un estado, es el paso de un estado a otro. Y, ojo, fíjate lo que te digo, la condensación es el paso de gas a líquido, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo que nos dicen que lanzan los aviones que son partículas de hielo, las partículas de hielo son sólidas, por tanto, luego con el paso del tiempo se van evaporando, se pasan a gas, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de estelas de sublimación y no estelas de condensación. Y luego, solamente lo que comentaba, ¿no? Tienes que observar el cielo, ver cómo según en qué zona pueden pasar aviones que dejan estelas persistentes que si os quedáis mirando durante un buen tiempo, y, ojo, y se apuntáis sobre todo al cielo, tapad el cielo con cualquiera de las dos manos y miradlo mientras que nos moleste, obviamente, y vais a ver cómo caen partículas brillantes, incluso largos filamentos con el paso de los aviones, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo que me estén fumigando a mí porque me parece la mayor chorrada lo que dicen estos trolls y estas pseudopáginas de, bueno, páginas de pseudociencia que dicen que esto es mentira y todo y que esto es todo conspiranoia y demás, pues bueno, yo los invitaría a que mirasen el cielo, lo observasen, que vieran cómo caen esas partículas brillantes, cómo caen esos largos filamentos y que luego digan que esas estelas de condensación no interactúan con el clima cuando estamos viendo las últimas noticias, el otro día salió una vez de ciencia, que el paso masivo de aviones con esas estelas de condensación, otra vez mal llamadas, estelas de condensación, están alterando el clima. Pero se trata de crear una capa, un albedo, una capa reflectora, bueno, reflectora, no sé hasta qué punto que cubriría todo lo que es la Tierra, según qué zonas, ¿vale?, para evitar, no sé, aquí, claro, aquí nos encontramos unos temas muy complicados, yo entiendo que el Sol, cada X años, ahora estamos en los mínimos solares, a lo mejor esta geoingeniería se está utilizando por eso mismo, porque ahora mismo, como según nos comentaban unos franceses, unos científicos franceses hace cuatro o cinco años, deberíamos de haber entrado en una miniera glacial. El clima, que no se nos olvide nunca, que va cambiando continuamente, cada X miles de años tenemos un proceso de glaciación y un proceso de no glaciación, y entre tantas, nos encontramos en esos periodos de cambios climáticos que son naturales de la Tierra. Decir que el ser humano está influyendo en el cambio climático, pues bueno, me parece un poco aventurado. Ahora, es muy fácil, por parte de ciertos cargos públicos, para, digamos, apoyar otro tipo de fuentes de energía y demás, pues aprovecharnos del cambio climático. Ya lo viste con Algor, ¿no?, como ese cambio climático y demás, y todo el rollo, y luego no fue más que una pantomima. Claro, aquí nos encontramos ciertos intereses, que hablaremos más adelante, pero ante todo que la gente que realmente le interese saber el tema de la manipulación climática, que no busque por el término central, que busque por geoingeniería, y sobre todo por manipulación climática, patentes climáticas, porque estamos hablando que existen patentes de manipulación climática, esto cualquiera lo puede comprobar, y ahora más adelante hablaremos de una cantidad de cosas que os vais a quedar todos sorprendidos y cómo se ríen de nosotros en nuestra puñetera cara y no hacemos nada por evitarlo. Mira, esto de las páginas, pues como en todas las paraciencias o fenómenos anómalos, inexplicables, pues siempre existe esa parte negra que sirve para desacreditar y ennegrecer, quizás la verdad, que pueda existir más allá de nuestras creencias y nuestra ciencia. Porque estamos hablando de un negocio, estamos hablando de un control ante todo. lo que tenemos que pensar es que, a ver, fíjate que te voy a poner un ejemplo súper sencillo y aquí es cuando más de uno, si se va a poner a buscar ahora mismo en su buscador de internet, va a encontrar con lo que estamos comentando y se va a llevar las manos a la cabeza de cómo comentaba antes de cómo se ríen de nosotros en nuestra cara. Mira, fíjate qué sencillo es esto. En 1984, 1984, 1985, se sembraron nubes en Canarias y se creó, se creó de la nada, digamos, se creó lluvia. Es decir, se provocaron precipitaciones hasta el punto de causar inundaciones. A todo el mundo que accede a su buscador de internet, www.jaon.es barra lluvia artificial. Va a encontrar cómo se creó lluvia de la nada en las Islas Canarias en el año 84-85, cómo crearon inundaciones y ojo, hace unos años atrás la isla de La Palma estuvo ardiendo, prácticamente ardió en un 70%. ¿Por qué no hubieron aviones creando lluvia? ¿Por qué estamos dejando que se quemen los bosques en la península? ¿Por qué dejamos que arda otra vez Portugal como arde todos los años? Ahí volvemos otra vez a lo mismo, Juan Carlos, porque estamos hablando de negocios. Mira, fíjate si esto, hablamos de negocios, que por ejemplo, ¿qué intereses habría en el caso de que se pudiera modificar el clima, que esto es cosa de locos, que es conspiranoia, ¿qué intereses habría? Muy sencillo, pues estas cantidades, estas, por ejemplo, Singenta o Monsanto, empresas que se encargan a la modificación genética de semillas, de plantas, de animales, lo modifican todo, cualquier día se van a modificar, no voy a decir la burrada, me voy a mejor callar, pero bueno, estamos hablando de semillas modificadas genéticamente, capaces de aguantar altos niveles de estrés hidrológico. Claro, si yo ahora hago que en una región no lleva durante seis meses, ¿qué semilla autóctona va a aguantar ese estrés hidrológico? Ninguno, ahora te llevo yo con mis semillas, de la marca fulanito de tal, que te aguantan durante un año sin ningún tipo de riego porque te voy a seguir creciendo y tú vas a querer comprar esas semillas porque si no, no produces, no tienes beneficio y automáticamente te quedas en la ruina. Fíjate qué sencillo es, ¿no? Ahí es donde yo te iba a ir porque claro, qué mayor negocio que hacer fértil una tierra no fértil, ¿no? Claro, Juan Carlos, fíjate qué fácil es, imagínate que ahora fuéramos a África y toda esa zona de África donde llueve, a lo mejor hay precipitaciones pues unas dos veces al año de donde caen a lo mejor un litro por metro cuadrado, ¿vale? De repente imagínate que puedes llegar a hacer eso, pero bueno, también te vuelvo a decir una cosa que creo que te he comentado alguna vez a micro cerrado, los transgénicos se inventaron para acabar con el hambre en África y África, ese hambre en África, esa pobreza, hoy en día es un negocio con las ONGs como nos venden la pobreza a modo de pena. Hoy en día África es un negocio, primero, porque es el laboratorio más grande que te puedas imaginar en cuanto a geopolítica, geostrategia, todo tipo de medicina, todo tipo de geoclimatología, lo que tú quieras. Estamos hablando de que es un gran laboratorio por parte de Estados Unidos. No interesa acabar con el hambre en el mundo, no interesa modificar el clima para que todos tengamos todo de maravilla. Tú imagínate ahora mismo con lo que me comentabas, 37 grados a las 4 de la mañana. ¡Por Dios! ¡Horrible! Eso es horrible. Piensa lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años. Claro, dentro de 10 o 15 años te vendrá una empresa. Ojo, hablamos de empresas que modifican el clima. Sí, cualquiera puede comprobar, por ejemplo, evergreen-marine.com o oliverstravels.com o weathermodification.org, ¿vale? Empresas que modifican el clima de hecho, una de ellas, su eslogan es ¿Quieres que no llueva el día de tu boda? O sea, ya te están prometiendo un día soleado, ¿no? Claro, aquí habrá alguno también y perdóname que insista con el tema de los escépticos porque habrá alguno que te diga no, es que aquí hablamos de no modificar el clima sino simplemente alterar una zona y demás. Bueno, perfecto, pero ¿y qué hacemos cuando todo eso lo trasladamos y lo extrapolamos a, por ejemplo, el PIB? El PIB se firmó en Canarias también a finales de los años 70, el proyecto de intensificación de las precipitaciones. Esto es increíble. Estamos hablando de cómo en Canarias ya desde finales de los 70 en España se experimentaba con el clima por parte de Estados Unidos, ¿eh? Siempre, siempre Estados Unidos por medio. El clima se lleva modificando desde hace más de 100 años, ahí están las patentes y el que quiera comprobarlo que lo compruebe y el que quiera seguir pensando que esto es conspiranoia pues tiene un gran problema. Y hablando de esa manipulación de semillas que tú has dicho, yo recuerdo, ya lo he comentado varias veces en este programa, que una vez experimentamos en casa con unas manzanas rojas, bueno, luego hemos tenido más frutas, las pusimos en la ventana del patio y da igual que lloviera que hiciera eso que no sé qué, se tiraron más de tres meses impertérritas en la calle, en el patio, estaban en el patio a la intemperie. Bueno, solo tienes que comprobar a día de hoy como los tomates, por ejemplo, todos tienen una pinta de la leche que los ves en el supermercado y dices, ¡buah! ¡Qué pinta tiene! ¡Mira cómo luce! ¡Qué tremendo es! Y luego, ni huelen ni saben, por ejemplo, ¿por qué? Porque el modificar genéticamente un producto es para que a la vista sea atractivo, ya está, que luego sea una mierda o no, me da igual, ya lo has comprado, ¿no? Realmente tú, por ejemplo, tú puedes tener en tu huerta y esto, toda la gente que me está escuchando que tenga campo y cultive me va a dar la razón. Cualquier fruta, que tú que saques de tu huerta y que no tenga una talla perfecta o que sea más grande de lo normal porque, ojo, también lo que es excesivamente grande se elimina, ¿no? Y nos tenemos que basar en el concepto, bueno, en el marketing de lo que es a día de hoy las empresas, ¿no? Y sobre todo los supermercados. Pero te puedo asegurar que esta gente que cultiva sus tomates, sus hortalizas y lo que quieras, cuando tú comes ese alimento tiene mil veces más sabor que lo que compras en un supermercado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos que están hechos para que sean muy atractivos a la venta para que tú cuando los veas digas, buf, ese tomate, qué bueno tiene que estar, míralo por la pinta que tiene que estar muy bueno. Luego ese tomate lo partes y lo hueles y no te huela nada. ¿Por qué? Porque son de tomates de invernadero, manipulados genéticamente, tratados con químicos, tratados con cualquier porquería y luego cualquier otro producto que a lo mejor no tenga ese porte, no tenga ese calibre y no tenga esa belleza a simple vista, en cuanto partes el tomate huele toda la cocina a tomate. Claro, como tiene que ser. ¿Cómo ha pasado toda la vida? Nos hemos salido del tema, Selach. Vamos a volver un poco atrás si te parece, porque se nos va el tiempo y ya sabes que tenemos el mismo limitado. Vamos, primero dos cosas que tenía apuntadas. Una es sobre los avioncitos, esto es las estelas que nos van dejando, los químicos que caen. Esto también pudiera ser, es una pregunta que le hago a todo el mundo, o sea, no eres el primero. Esto no podía ser manipulado por las farmacéuticas, te voy a explicar. Este año ha habido un caso muy curioso de piojos en un pueblo donde yo doy clases, donde una familia con dos hijos han tenido piojos, pero piojos, piojos de un tamaño considerable. Yo tengo confianza con esa familia y me lo estuvieron contando. Los piojos, digo, bueno, tienes este cepillito, ¿no?, de púas finas que no es quitar los piojos y matarles, es sacarle a liendres, que luego es el peligro, y me decían, no, no, que no había liendres. Digo, ¿cómo no va a haber liendres una cabeza llena de piojos? ¿Qué me estás contando? No había liendres. Quitamos los piojos, en vez de utilizar estos champús farmacéuticos, pues lo que se utilizaba antes, ¿no?, la vinagre rebajada con agua, la cabeza envuelta en una toalla y así durante unos minutos es lo mejor que hay para matar los piojos. Pero no les pasó una sola vez, es que les pasó dos veces. Dos veces en cuestión de mes y medio a los niños, bueno, a los niños y ellos, se les llenaron la cabeza de piojos y no tenían liendres. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿No será producto todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, a ver, aquí no hay que mezclar. Aquí, por ejemplo, el tema de los piojos, lo que tenemos que pensar es ¿dónde están los piojos? Porque ante todo es ¿de dónde salen estos bichos? No es que se pasan unos a otros. Sí, sí, pero ¿cuál es el nido? ¿Cuál es el foco de infección? Hay un científico español, ahora no recuerdo el nombre, perdóname, ¿sabes que cuando hablo contigo siempre voy tirando de memoria y no dispongo ahora mismo de la información, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, si buscáis por Jaime Garrido, mira, precisamente Jaime Garrido lo estuvo comentando en alguna ocasión, ¿no? Y de hecho, en un programa que hice con él lo comentaba. Los piojos, ¿de dónde cojones salen? Los niños tienen piojos, sí, pero no van a las cabezas sucias, al contrario, van a las cabezas limpias. Van a las limpias. ¿Por qué? Claro, van a ver, pero lo más gracioso de todo es que este señor, por ejemplo, afirma, y yo aquí ahora mismo me lavo las manos y simplemente digo lo que este señor afirma es que este señor afirma que los piojos no son ni más ni menos que una especie, digamos, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Los niños en estados emocionales muy alterados y demás segregan, desde su cabeza salen estos bichitos. Digamos que los crean los niños. A mí me cuesta creerlo y me cuesta entenderlo, pero claro, si luego dices, ¿pero cuál es el foco de infección de los piojos? ¿Dónde es el lugar de donde los niños cogen los piojos? No, los niños crean piojos según este señor, por estos estados de estrés. Ahora, volviendo al tema de le interesará a las farmacias y demás, bueno, que enfermemos, yo creo, Juan Carlos, y siento a lo mejor aquí no estar tan del lado de la conspiración, que no conspira, ¿no? Ya que son dos cosas completamente distintas. Fíjate, yo creo que a día de hoy estamos tan sumamente saturados de todo tipo de antibióticos, de antiparásitos, nos ponemos jabones, nos ponemos cremas, nos ponemos tal cantidad de cosas que van en contra de la natura y en contra de la biología que nos crea esa capa, esa burbuja que de repente un día te da por ponerte enfermo y puede ser hasta incluso mueras porque coges todas las enfermedades. Algo tienen que hacer, pienso yo, y las farmacéuticas, ahí podemos discutir si quieres, pero yo tengo una teoría muy conforme, no quiere gente que se muera, quiere gente que esté enferma y que sea crónica porque un enfermo crónico es un consumidor nato. De hecho, los medicamentos no sirven para curar sino para paliar, no hay un medicamento que sea la solución definitiva. Ah, sino tienes tos, con esto te va a aliviar la tos, tienes un resfrío y tienes mocos, con esto te corto los mocos, que te pasa cualquier cosa, con esto te voy a cortar, pero tú cortas los síntomas, no cortas la enfermedad, ¿vale? La enfermedad la cortas tú con tu propio cuerpo, con tu sistema inmune, con tu sistema inmunológico, perdona, y eso es a base de una buena alimentación y todo lo que conlleva en sí tener una vida sana. Ahora, lo curioso también es, por ejemplo, estos brotes que aparecen de cualquier tipo de cosa, meningitis, constipados de gripe, de no sé dónde, todo ese tipo de cosas que aparecen en lugares muy concretos y demás y dices, coño, te lo estarán lanzando desde el aire. Yo vuelvo otra vez a lo mismo y siento insistir y seguro que aquí podemos discutir para realizar incluso hasta otro programa. Yo estoy muy de acuerdo contigo, por supuestísimo, Dios me libre de llevarte la contraria aunque las farmacéuticas les interesa todo esto. Ahora, dudo mucho que se estén lanzando desde el aire virus y demás cuando lo fácil es ponerlos, por ejemplo, en el agua del grifo o ponerlos en los propios alimentos. La gente que nos escucha, por ejemplo, que busque lo que es la radiación de alimentos y se dará cuenta que todo lo que se está llevando a la boca que viene de un supermercado ha pasado por radioactividad. ¿Para qué? Para eliminar bacterias. Pero estas son cosas que no se ha hablado en Juan Carlos y suena muy de uy, estoy comiendo radiación y demás. Igual que pasaba antes con el tabaco. Es que daba cáncer de pulmón. Sí, claro, porque como el humo del tabaco va a los pulmones, mis cojones. Es que se estaba rociando el tabaco con polonio 231 o como se cojone se llame el número y por eso te venía esa enfermedad pulmonar que lo que era era un puñetero cáncer de pecho e incluso hasta galopante. Aquí nos encontramos, Juan Carlos, pues sí, esos intereses por parte de grandes multinacionales de lobbies de presión que se encargan ahora de decirte que las frutas llevan todas contaminación pues que va a ser mejor comer bollería industrial. Venga, no me jodas. Pero claro, eso es a lo que vamos. Si te venden algo como ecológico, coge las pepitas que te hayan vendido del fruto que hayas comprado que no te cuesta nada ponerlas en dos servilletas entre dos platos a oscuras 48 horas que es más o menos 48 horas, 72 horas suelen germinar cualquier cosita que hayas puesto o cualquier semillita. Si germina, es bueno. Si después de varios días aunque le pongas más agua y demás ves que no te germina es porque no está hecho para que germine para que germine porque es transgénico. Ya está. Ahora, y pegándole una vuelta a la tordilla de todo esto y volviendo otra vez al tema de la manipulación climática, Juan Carlos, habría que preguntarnos ¿a quién le interesaría? ¿Quién estaría detrás de todo esto? Pues una vez más nos encontramos estas grandes multinacionales que mediante provocar sequías podemos vender todo tipo de agricultura, semillas, pues tú imagínate controlas la agricultura de un país, estás controlando la alimentación de un país. Por tanto, estás controlando a su vez ese propio país. Eso ya es geopolítica pura y dura. Luego también esos lobbies que van a encargarse de gestionar que lluevan en ciertas regiones de un país o que lluevan en otros lugares y van a empezar a manipular el clima mediante lo que se va a estipular en bolsa el precio de que llueva, no llueva, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también, claro, piensa, es que todo esto nos metemos en una rueda, Juan Carlos, claro, tú imagínate qué cantidad de seguros no estarían dispuestos a formar parte de una manipulación climática. Tú ahora mismo puedes decir que en tu casa te caiga un asteroide, que tu casa caiga no sé qué, vale, pero si tú vives, por ejemplo, en Tenerife, lo que menos te esperas es que te caiga una nevada en pleno sur de Tenerife, ¿no? Pues bueno, van a haber grandes multinacionales y demás y grandes empresas del sector de los seguros que van a decir, por si acaso algún día te cae una granizada donde menos te lo esperas, campeón, firma esa cláusula, estamos hablando de que la manipulación climática interesa a tal cantidad de sectores a los que, por ejemplo, estas empresas de la luz, tú imagínate que en vez de que llegue el calorcito en mayo, junio, te llega en febrero, lógicamente vas a poner el acondicionado, vas a poner ventiladores, la luz aumenta, de repente te subo el precio de la luz, es que yo sé que suena muy a paranoia y muy a locura, Juan Carlos, pero si te das cuenta estás cogiendo una aguja con un hilo y estás dando puntadas y te los estás llevando todos por delante. Y volviendo a la manipulación, que en este caso no es climática, ¿qué te parece comentar aquello que se mencionó en el terremoto de Haití del 2010? Aquello que se dijo que aquel terremoto fue manipulado por los Estados Unidos, fue provocado, perdón, por los Estados Unidos. ¿Teníamos la capacidad de generar terremotos a nuestro antojo también o en los lugares propicios para ello? Uf, joder, qué preguntita me acabas de hacer, tío. Tenemos que pensar una cosa, en tiempos de Tesla, de Nikola Tesla, ya tenemos reportes como que Nikola Tesla mediante un oscilógrafo pudo crear un terremoto, ¿vale? Bueno, tenemos que pensar una cosa, nosotros estamos viviendo en la época de mediados ya casi finales de 2019, pero, hostia, los militares y todo este tipo de agencias nos llevan 50 años de adelanto tecnológico. Si nos hemos encontrado que Rusia tenía el Sura, que Estados Unidos tenía el Harp, que China tiene la base no sé dónde, nos encontramos grandes bases meteorológicas repartidas por todo el globo, pues me da a entender que sí, que aquí detrás de todo esto nos encontramos que hay ciertos intereses con modificar el clima que se lleva haciendo durante muchísimas décadas y que el problema está en que cuando no... De hecho, por ejemplo, otra cosa que no hemos hablado y lo siento porque voy pegando saltos y luego me voy olvidando de lo anterior, pero algo que me parece muy interesante que no hemos nombrado es el tema de cuando en España firmamos el Tratado de Cielos Abiertos, es decir, por nuestro espacio aéreo puede pasar cualquiera haciendo lo que le salga de la punta del ciruelo sin dar ninguna explicación a nadie. Eso lo hemos firmado, ¿por qué? Porque hay unos intereses detrás con todo esto. En 2002, ¿vale? Esto fue el 1 de enero de 2002, 34 estados miembros. Quiere decir que esos 34 estados miembros cualquiera puede pasar por encima de tu cabeza y por ejemplo, fíjate lo que te digo, podría estar lanzando cualquier tipo de virus mortal a la sociedad porque nadie se lo va a creer que puede hacer eso. ¿Lo podrían hacer? Por supuesto, ahora yo no quiero pensar eso porque vuelvo a repetir, es mucho más fácil hacer enfermar a la sociedad de cualquier otra manera. Lo tienes con el agua potable, con los alimentos que se pueden llevar, incluso es tan fácil como ir a una guardería, ir a un colegio o ir, por ejemplo, a un hospital o un ambulatorio o un aeropuerto y lanzar una cepa de cualquier virus. Ahí en esos puntos estratégicos no hace falta que un avión esté dispersando aerosoles con virus. No, 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 es que es muchísimo más fácil y mucho más económico. Ahora, igualmente, podríamos llegar al punto de pero ¿por qué no podrían estar haciéndolo? Pero perfectamente, Juan Carlos, si es que han hecho cosas peores, fíjate lo que te digo. Mira, remontamos, por ejemplo, mediados finales del siglo pasado, proyecto MK Ultra. Se estaba suministrando LSD ácido lisérgico que es un potente alcaloide alucinógeno de todo el mundo que se ha parado con un tripi de los años 60. Sabrá por dónde voy. Esto se suministraba en el agua potable. Imagínate cualquier mujer en su casa que bebiera agua de ese grifo mientras que el marido estaba trabajando. Esa alucinación que podría tener. Se estuvo rociando desde el Golden Gate a todo, desde el puente de Golden Gate a todo vehículo que pasaba por ahí abajo. En medios de transporte como autobuses, como trenes. Y luego la experimentación mental no solamente a través de ciertas drogas sino con manipulación mental a través de ondas electromagnéticas. Hostia, eso se hacía en mediados, finales del siglo pasado. ¿Qué no nos estarán haciendo a día de hoy? Lo que pasa es que, claro, como hay esta cantidad de trolls, de difamadores, malos divulgadores, gente que por desgracia desconoce el tema y se basa en lo que ha encontrado en internet sin haberse molestado en investigar más de la cuenta y luego esa gente que por desgracia lo hace adrede, que es difamar la verdad, pues claro, hablamos del término chentrail que nos lleva a una automática confusión y una paja y una paranoia mental que nadie con dos dedos de frente va a poder aceptar. Y luego, claro, te viene cualquier persona con esa verborrea pseudocientífica, tú, que nunca no has sido científico ni nada, te vas a encontrar como que alguien te cae la boca, pero si te paras a investigar un poquito te darás cuenta que es muy fácil cerrarle la boca a todo aquel que niegue la modificación climática mediante la dispersión de aerosoles como estamos viviendo hoy en día en la península ibérica, por ejemplo, de entre tantos países, pero bueno, aquí en España en la península ibérica cualquier persona que observe el cielo lo va a poder comprobar y sobre todo cuando nos basamos en toda esta cantidad de burocracia, leyes, tratados, convenios, proyectos y demás que demuestran que desde hace décadas en España se está modificando el clima. Lo vamos a dejar aquí, si te parece bien, se nos ha ido mucho el tiempo como siempre, pero es un placer hablar, conversar contigo y bueno, la semana que viene te esperamos con otro tema cuando menos tan controvertido como el de hoy. Muchas gracias. No, no, nada que agradecer, al contrario, agradecido yo porque me dejes exponer todo esto sin ningún tipo de censura y sobre todo decirle tanto a ti incluso como a toda tu audiencia que no me creáis lo que he dicho, molestad en investigarlo todo esto y vais a poder comprobar como la geoingeniería, la manipulación climática es un hecho que se camufla de chemtrails que solamente lleva por dónde cogerlo pero si hablamos de manipulación climática geoingeniería vais a poder comprobar todos que hay mucho más de lo que nos dicen en los medios de comunicación estos más media que cada día nos manipula mucho más la mente y agradecido sobre todo Juan Carlos por el poder exponerle a toda tu audiencia un tema tan delicado tan controvertido y por qué no decirlo tan interesante como es la manipulación climática la geoingeniería. Un abrazo, un abrazo muy grande familia Buenas noches Concha, bienvenida ¿cómo estamos? Buenas noches Juan Carlos ahí andamos Bueno hoy nos vamos a hacer un viaje al pasado quizás quién sabe y nos vas a hablar de brujas de la vieja bruja ¿no? La vieja bruja un tema muy bonito muy por lo menos para mí que además llevaba tiempo queriendo hablar de él ¿no? Porque bueno quiero hablar de la bruja antigua de aquella que imaginamos vieja fea La típica ¿no? Esa que tiene la verruguita y eso ¿no? Esa, esa la que está arrugada con una gran nariz la que viste de negro con sombrero ponteagudo Que es muy fea es muy fea Concha pero tiene cierta simpatía Hombre claro Y esta bruja pone este pecho que vuela en escoba en las noches de luna llena y que revuelve bueno o revolvía ¿no? Póximas con y me junge en los calderos de hierro Perdóname Concha que te corte un momento para mí es importante que recuerdes y te parece bien por qué ese tipo de escobas que utilizaban las brujas o se utilizaban en las casas antiguas para barrer ¿por qué hay que ponerlas con el palo hacia abajo y el cepillo hacia arriba cuando se dejan guardadas en las casas? Porque es una forma de protegernos de ellas de precisamente de las brujas de las brujas malas De las brujas malas por eso te lo digo es bueno recordarlo que esas escobas los que tenemos escobas en casa de esas que nosotros tenemos una aunque solo sea de adorno hay que ponerla para arriba no para abajo Boca arriba y detrás de la puerta de entrada de la casa Bueno la puedes poner donde quieras pero principalmente detrás de la puerta de entrada Y no barrer después de las 6 de la tarde Bueno hay tantos tradiciones con la escoba de la bruja Y bueno aquella bruja que bueno que además tenía mascotas que eran los cuervos los búhos los famosos gatos negros los murciélagos pues esta bruja existía no se puede decir si era su origen pero existió y era una mujer que tenía el poder de la existería decían que con ayuda de diablo y esta creencia es compartida por muchas culturas a lo largo de la historia aunque cada una de ellas la interpretó a su manera de hecho en numerosa referencia lideraria pues hay testimonio de las prácticas brujiles de esas mujeres lo cierto es que siempre pues ha creado a su paso tanto terror como fascinación y es que pues sabía de anatomía de botánica era una mujer con conocimientos específicos en alquimia elaboraba recetas naturales de cosmética de perfume fue capaz de desarrollar técnicas de destilación de extracción de sublimación es decir que cambiaba algo sólido a gaseoso sin pasar por el líquido ¿no? esto entra dentro del tema de la alquimia era partera nodrista cocinera con conocimiento de plantas de animales de minerales creaba recetas para curar conocía el control de la reproducción y sabía preparar diverso abortivo con este conocimiento pues ejercía una sensualidad además en cierto modo pues más liberada ¿no? solía vivir sola en cabañas en el bosque era una mujer independiente que generalmente pues bueno generaba su propio ingreso y esto pues provocaba mucha desconfianza ¿eh? la piruría pues fue considerada amenazante aquello ponía en riesgo la hegemonía ¿no? o el poder masculino que era el modelo social que predominaba y por ello pues fue perseguida y destruida en la hoguera ¿no? en una casa de brujas que se extendió por siglos para exterminarla pero yo hoy no voy a hablar de la casa de brujas ¿sabes Juan Carlos? bueno que además este tema ya lo he tratado yo lo han tratado varios compañeros varias veces en el mundo insólito y no es lo que pretendo hoy ¿no? porque hoy quiero bueno centrarme en la bruja de la cabaña y la bruja del caldero ¿no? no se sabe de dónde procede el estereotipo este de que era fea y malvada que las había ¿no? indudablemente es cierto que en épocas antiguas bueno una mujer de 40 o 50 años era considerada una anciana ¿eh? no hace falta que fuese bruja para ello ¿eh? si además era generadora de conocimientos específicos pues era considerada una bruja en muchas civilizaciones ancestrales pues la bruja hechicera no era considerada como algo negativo al contrario ella prestaba un importante servicio a la comunidad se la designó para guiar a pueblos enteros y alejarlos de fuerzas oscuras que por diferentes motivos pues amenazaban la integridad de las personas pócimas hechizo y artes adivinatorios eran algunas de las muchas facilidades de esta mujer que poseía capacidades extraordinarias y aún sin haber recibido ningún tipo de educación sabía de secretos de la magia y de la chistería que muchos a lo largo del siglo se han interesado en desvelar ¿no? topándose la gran mayoría con lo que eso lo hemos ido viendo nosotros también con una realidad que va más allá de la superstición religiosa también poseía un amplísimo repertorio de maldades no solamente se decía la bruja buena también estaba la mala ¿no? que además era la que tenía más fama ¿no? infinidad de veces pues aparecía como un ser maléxico ¿no? elaborando hechizos que esos hechizos antiguamente se llamaban malmetimientos San Carlos ¿vale? y bueno y a ellas se les llamaban las malmetidas ¿qué palabra? las malmetidas eran muy temidas sobre todo por los hombres ¿eh? por los hombres en general ¿no? y aquellos que practicaban la caza porque aún teniendo las presas a tiro las malmetidas lograban que los cazadores pues les fuese prácticamente imposible dar en el blanco ese cisto se llamaba oración del cazador o oración de cazadores ¿no? ¿y qué hacía? pues que impedía que el cazador acertara el disparo sobre su presa el remedio que usaba el cazador contra este hechizo era muy curioso fíjate lo que hacía se bajaba los pantalones y frotaba la escopeta por una de las perneras del pantalón ¿no? otro remedio era llevar una camisa de culebra bueno una camisa de culebra es una una piel de culebra o de serpiente ¿sabes? la metían en el pasamano de la escopeta y tanto un remedio como otro pues parece que ofrecían un resultado inmediato y el cazador en ese momento pues podía cazar la presa y ¿cómo no? pues además de mal metimiento y mal de ojo usaban la bruja remedio para los temas amorosos bueno en el remedio de los más pintores coja de mal ¿no? la bruja que quería enamorar a un hombre le daba de comer pan que previamente había amasado sobre su cule o le daba de comer un pez que había muerto dentro de su de su vagina fíjate el ritual Juan Carlos si lo que quería pues un un poquitín asqueroso me vas a perdonar hombre imagínate imagínate aquella época madre mía fíjate que en aquella época el aseo era prácticamente inexistente pues fíjate como panoma no morís el pez ¿no? yo creo que se moría el pez y el hombre lo enamoraba y se moría también el hombre pobre que bueno si bueno si lo que quería era provocar su impotencia las brujas se desnudaban estaba en su cuerpo miel se revolcaba en trigo y con los granos que se pegaban en su cuerpo elaboraba una especie de torta de trigo que le daba de comer al hombre para evitar quedar embarazada fíjate lo que hacían le untaban al hombre en el pene vinagre los remedios los remedios antiguos yo no sé si eso funcionaría yo no sé yo de momento no lo he probado no el olorcito de vinagre no quiero contar también también había bueno hombres que le pedían favores ¿no? por supuesto y conjuros a las brujas para enamorar a las mujeres elaboraban una pócima para que la mujer fuese fiel que consistía fíjate en darle de deber a la mujer una mezcla hecha con testículos de lobo y pelos quemados de distintas partes del cuerpo del hombre vamos las recetas son fáciles de hacer y bueno las brujas y no solo ellas muchas mujeres sobre todo en la época del medievo pues satisfacían sus necesidades sensuales con la planta del rábano ¿tú sabías esto Juan Carlos? ni idea la planta del rábano bueno yo tenía entendido que era una planta o una raíz afrodisiaca ¿no? este dato pues la verdad es que me he enterado hace poco ¿no? y es que esta raíz despertaba pasiones femeninas impresionante ¿no? hubo mujeres además que por lo visto murieron ¿no? por dejar el rábano dentro de ellas existe además un soneto un soneto anónimo que eso se puede encontrar fácilmente en internet que pertenece al siglo XVI que hace referencia a este asunto ¿no? al asunto del rábano que estamos hablando ¿no? y bueno aparte la bruja elaboraba pócimas prácticamente para todo y lo que llama la atención aquí en las pócimas son los ingredientes que usaba para sus pociones y que mezclaba obviamente en un gran caldero negro de hierro los nombres que usaban las brujas para estos ingredientes se interpreta en nombres claves algo que ya hacían los antiguos alquimistas ¿no? aunque es cierto que bueno había veces que se usaban los ingredientes de forma literal ¿no? para que no nos vamos a engañar pero bueno en una obra de Shakespeare no sé si la conoces se llama Macbeth se representa en una de las escenas ¿no? creo que además creo que en la primera escena se representa a tres brujas alrededor de un gran caldero elaborando una pócima esa pócima la hacen para invocar a entidades ocultas ¿no? y llama la atención los nombres que usan para los ingredientes fíjate comienzan con mollidos de gato cibre y con gemidos de erizo y alimentan al caldero que ya hierve con entraña envenenada de un sapo que durante 31 días y 31 noches ha sudado veneno bajo una piedra fría a continuación añaden ruedas de víbora ojos de lagartija pie de rana piel de murciélago lengua de perro espiércol de cierpe la cierpe es una hierba ¿vale? aguijón de culebra pierna de lagarto y ala de mochuelo cuando todo hierve añaden escama de dragón diente de lobo metún de bruja vejiga de tiburón raíz de sucuta arrancada además por la noche hígado de judío blasfemo hiel de cabra hojas de abeto plateadas a la luz de la luna negra o a la luz de la luna que se esconde esto estamos hablando de la luna nueva nariz de turco labio de tártaro dedo de criatura estrangulada al nacer y arrojada a un foso por su madre y entrañas de tigre tras hervir todo este nejunje pues proceden a enfriar la pócima con sangre de un mono esta pócima la completan con sangre también de una cerda que se supone que ha devorado a nueve lechones y con la grasa sudada de la horca de un asesino imagínate la palabrería Juan Carlos la receta de las pócimas dime si si que eso me estaba yo imaginando que fíjate cuanta cantidad de cosas imposibles casi pues si pues fíjate lo que te voy a comentar ahora estas palabrerías bueno casi todas son palabras en clave como ya he comentado la rueda de víbora es piel de culebra aunque a veces pues parece que usaban también sanguijuelas el ojo de lagartija o también llamado ojo de tritón no son más que semillas de mostaza el pie de la rana es mantequilla la piel de murciélago son hojas de acebo porque dicen que las hojas de acebo llevan una especie de pelo de pelillo como igual que la piel de los murciélagos la lengua del perro es una planta llamada ciclogosu o sinobrusa que también era nombrada en los conjuros como oreja de liebre el aguijón de la culebra llamado también tenedor de culebra no es otra cosa que la lengua de esta en concreto pues usaban la de una culebra muy venenosa llamada diperaverus que es una culebra muy común en Europa la pierna de lagarto sería la pata de una lagartija a veces usaban también una lagartija sin patas y a esta le llamaban gusano ciego un ala de mochuelo como su propio nombre indica pues serían las plumas de un mochuelo o de un búho cogidas de su ala el diente de lobo lo simbolizaban con un clavo bien de hierro o de olor un clavo de especia el betún de bruja era una especie de mantequilla o de crema pastelera que elaboraban ellas para cocinar la vejiga de tiburón es también algo simbólico de hecho los tiburones como muchos otros peces que son cartilaginosos no poseen vejiga fíjate que curioso el hígado de un judío blasfemo a ver porque vamos yo no me imagino metiendo sacándole el hígado a un judío y metiéndolo en el caldero este concepto al igual que el de la nariz del turco que tampoco le vas a cortar la nariz a nadie o el labio de una persona de un tártaro lo que hace es aludir a los pueblos que no creen en Jesucristo fíjate a los que no ven a Jesucristo como el Mesías la hiel la hiel de cabra que por cierto se utiliza hoy en día en medicina no solo la de cabra la de muchos animales ¿sabes? se refiere a una planta que tiene la rama jespinosa el dedo de la criatura estrangulada al nacer por su propia madre y luego tirado a un pozo simboliza el no bautizado de todas formas pero era común encontrar fetos de embarazo indeseado que las brujas usaban para sus hechizos ¿no? las entreñas de tigre bueno pues aquí podían usar las vísperas arrancadas de un gato ¿no es? un gato además atigrado el tigre aquí simbolizaba la ferocidad el mono simboliza la ira la lujuria y bueno el mono no tiene sangre fría dicen que para enfriar la pócima utilizaban la sangre del mono no tiene la sangre fría pero bueno es una manera o una metáfora demoníaca ¿no? la sangre de cerda recién parida pues era la que añadían al caldero y la grasa sudada de la horca del asesino pues era literal Juan Carlos porque echaban en aquella soga con la que un criminal había sido ahorcado un dato curioso es que los médicos de la antigüedad fabricaban medicina de la grasa de los cadáveres y sus fluidos para curar ciertas enfermedades ahora le añadían un poquito de azúcar para que su sabor fuese menos desagradable ¿sabes? ya fuese pócima para invocar a entidades para hacer el bien el mal para curar la bruja era una experta conocedora de los vegetales y de sus efectos en el hombre ¿no? era especialista en productos altamente tóxicos la mayoría de las plantas mágicas empleadas ¿no? en sus incisos pues crecían en suelos ricos en nitrato y sale donde los vegetales pues tenían una alta cantidad de alcaloides que los hacían ser alucinógenos estas plantas abundaban en los cementerios lugares ricos en materia orgánica y cargados de muchos compuestos nitrogenados ¿podría decirse que la bruja entonces fue la primera mujer científica? la verdad es que la herbolaria entera con sus infinitas recetas vienen del conocimiento de ellas ¿no? hombre claro generación tras generación cócteles alucinógenos que además hoy en día tienen una explicación química por ejemplo tenemos el vuelo de la bruja en la escoba que también hoy le damos su explicación tema este que por cierto que es muy interesante que ya traté también en este programa ¿te acuerdas? de la escoba de bruja lo que hemos mencionado también al principio claro ella cogían esas hierbas alucinógenas las frotaban en el palo de escoba se subían en ellas alrededor del fuego bailando desnuda estas hierbas alucinógenas entraban a través de sus partes íntimas y las drogaban y las hacían volar ahí es donde estaba o radica el secreto en cualquier caso Juan Carlos y pese a las persecuciones a las que ha sido sometida la tradición de la bruja pues sigue nutriéndose hasta nuestros días y aún así a pesar de todo bruja sigue habiendo ¿no? sigue habiendo seguimos habiendo todavía no lo vas a decir ¿no? bueno pero yo soy de la bruja buena que practica la magia blanca y elaboro hechizo también eso es lo que dices tú ¿no? hombre es lo que digo y es lo que hago Concha un abrazo y la semana que viene nos volvemos a escuchar y a oír un abrazo Juan Carlos lo necesitamos en 7 días Mundo 2 Buenas noches Michael bienvenido ¿cómo estamos? Muy buenas noches Juan Carlos pues bien bien vamos vas a seguir por esos misterios enigmas de casi mitad de siglo ¿verdad? Pues sí y como nos hemos centrado ahora en la segunda guerra mundial vamos a hablar de la ANE NERVE vamos a dividirlo en dos programas así que vamos a empezar la primera parte vamos a decir que la ANE NERVE bueno pues se creó el 1 de enero de 1935 y se llamó se le puso el nombre de Deutch ANE NERVE que era la sociedad de estudio para la historia antigua del espíritu y más tarde pues él agregó la herencia de los ancestros como he dicho se creó el 1 de enero de 1935 justo pues dos años dos años después de que los nazis de que el partido nazi entrara en el en el poder en América ¿no? que fue en 19... perdón en América en Alemania que fue en 1933 a la cabeza de este grupo esta asociación pues estaba el mismísimo Himmler ¿no? y él bueno pues hizo esta sociedad inspirado por Germán Wiltsch que era un profesor holandés especialista en el estudio germano este científico destacó en los estudios de lo que es el alfabeto rúnico y que la propia SS adoptó como propio ¿no? esa insignia de esa runa del alfabeto ¿no? y que precisamente esa runa significa el significado es la runa de la vida ¿no? dentro de la ANE NERVE figuraba el Instituto de Investigaciones Científicas para la Defensa Nacional ¿no? también estaba el Instituto de Medicina Aeronáutica los cuales estos dos institutos bueno pues forzaron su forzaron su experimento en lo que son los campos de concentración sobre todo en Dachau ¿no? y que le costaron la vida a muchísimos prisioneros sobre todo vamos a hablar de en el en el ámbito aeronáutico el doctor Sigmund Hacher este este doctor sometía a esos pobres prisioneros a condiciones extremas para saber cuánto podría soportar el cuerpo humano en climas más extremos como por ejemplo introducir a una persona en este caso un prisionero en una bañera una bañera de hielo y a ver a ver cuánto cuánto duraba con vida el pobre ¿no? el pobre este pobre prisionero ¿no? así bueno pues él hacía un cálculo iba metiendo uno cuánto el pobre pues duraba doce trece quince minutos y el siguiente también era introducido hasta que hacía una regla de tres ¿no? se diseñaba estos personajes diseñaban un traje un traje aislante el cual pues iban sometiéndolo también a estos prisioneros pues iban metiéndolo en esa piscina de hielo el cual bueno pues el que durara más pues al final pues conseguía ese traje perfecto ¿no? traje ¿para qué? ese traje estaría diseñado para los propios pilotos estamos hablando pilotos de la Luftwaffe ¿no? la fuerza aérea nazi y así con estos experimentos sabían cuánto podría soportar con vida ese piloto alemán en la por ejemplo en las frías aguas ¿no? de ese mar donde se hubiera estrellado su avión también se hacía pruebas con paracaídas Juan Carlos pero en este caso en este caso no eran paracaídas defectuosos bueno lanzaban a estos prisioneros los lanzaban desde una altura considerable hasta que ellos pues trazaban una media en la cual el paracaída debería haberse se debería abrir ¿no? el paracaída para que ese piloto alemán pudiera llegar sano y salvo a sano y salvo a esa a ese suelo ¿no? también estaba el experimento de de irradiarlo con muchísima calor imaginaros ¿no? sometiéndolo a quemaduras quemaduras de tercer grado a estos pobres infelices que la verdad que fueron verdaderamente son barbarios no lo que hicieron y todo eso era para que esos soldados alemanes pues tuvieran su equipación y tuvieran las mejores condiciones para 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 lo que es la guerra pues Wilden Hill hizo también el estudio del cráneo humano ¿no? su medida le ayudaron a buscar lo que ellos decían que eran las raíces aria ¿no? era una raza al que ellos creían que era que creían que eran los padres de los germanos pero no creáis que los propios nazis no reaccionaban a su propia barbarie esto que quede muy claro ¿no? algunos de estos científicos se pasaron tanto de con su barbarie que incluso fueron detenidos por la propia Gestapo la Gestapo es la policía interna la policía nazi ¿no? y Juan Carlos una cosa muy curiosa ¿no? es incluso una vez que fueron detenidos estos científicos ¿no? por pasarse ya de barbarie incluso fueron ejecutados así que no podemos imaginar qué clase de locura ¿no? pudieron cometer para que los propios nazis lo vieran como tal como por ejemplo podemos decir lo que le pasó al doctor Rachel ¿no? el cual fue ejecutado fusilado en marzo de 1945 pero la ANE no nació para este propósito en sí ¿no? para estos propósitos el propósito fue otro diferente así que nos vamos al 1 de julio de 1936 y es cuando ahora se crea lo que es la verdadera ANE NERVE ya con el control con el control total de la SS y del Ministerio de Agricultura y que posteriormente por desacuerdo entre Hitler y Darred otros científicos pues al final la ANE NERVE quedó en exclusividad de la SS así que los objetivos de la sociedad bueno quedaron como fundamentalmente en tres uno era investigar el alcance territorial y lo que es el espíritu de la raza germánica como siempre estamos viendo de sus ancestros ¿no? la raza germánica redactar ¿no? o en este caso rescatar y restituir las tradiciones alemanas y por último difundir la cultura tradicional entre la población así que dentro de este de San ENERVE había 43 departamentos por ejemplo uno se dedicaba a las danzas populares otro a las canciones otro al estilo regionales también al folclore y leyendas otro a la geografía sagrada otro incluso a las ciencias paranormales etcétera 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 así hasta el 43 por supuesto los más conocidos lo más conocido de estas secciones de la de la NENERVE son la geografía sagrada por supuesto y los folclores y las leyendas ¿no? porque ahí es donde se empezó a buscar lo que son las reliquias sagradas y por supuesto estamos hablando de esas leyendas de esos folclores en la Atlántida el Chambala Lemuria Amuno por todas estas que son leyendas o incluso cuentos ¿no? y que son supuestamente ciudades o continentes perdidos donde existía una gran tecnología una tecnología muy avanzada para su época en realidad en realidad en los pocos documentos que nos han llegado hasta nosotros se sabe que uno de los puntos de existencia continuo de los que son los dirigentes los dirigentes nazis eran los llamados para lograr una posición unitaria ante las cuestiones científicas eran siempre solo un camino el ario y que sobre todo ellos descendían de esta superraza el objetivo era lograr una ideología total ¿no? y unitaria lo que significa que también se lo llevaban a su huerto ¿no? sobre todo Hitler ¿no? que esta historia se lo llevaba siempre como que todo era de la raza aria y por supuesto era intentar buscar que ellos descendían de esta raza ¿no? y bueno eran capaces de interpretar todas estas actividades de la vida y de la ciencia ¿no? así que los archivos esto por desgracia estos archivos fueron destruidos en su mayor parte y los historiadores e investigadores solo lo pudieron estudiar parcialmente o fragmentadamente y como he dicho antes lo que ha quedado más atractivo de la NMV era ese panorama sobre todo de esas investigaciones arqueológicas y que estaba esa investigación arqueológica estaba encabezada por el instituto arqueológico alemán en el que se encargaba de estudiar el pasado greco-latino y también oriental ¿no? estaba también el instituto romano-germánico el cual analizaba la historia y los vestigios del sacro imperio germánico por último y por último entró también el instituto arqueológico de Marburg que es el que defendía por supuesto el que defendía la tesis del origen nórdico de las poblaciones germanas ¿no? y no creáis que para entrar en esta organización en la NENERVE había que ser incluso nazi ¿no? tener este pensamiento como ellos ¿no? pues no, no, no solo había un requisito el requisito era ser doctor universitario como eso era lo mínimo ¿no? si era catedrático pues muchísimo mejor pero estar doctorado en una universidad una universidad que ellos colaborasen de que le dieran el visto bueno y esto es muy curioso esto es muy curioso y seguramente nuestro oyente no sabía dentro dentro de esos científicos había incluso científicos judíos imaginaros que esta sociedad se mantuvo siempre y mantuvo siempre una independencia de criterios que en ocasión le llevó a adoptar posturas críticas ante el régimen ante el régimen nazi y no eso no le acarreó ninguna consecuencia claro ¿qué es lo que pasaba? que si por ejemplo en eso se extraía sangre porque la locura de los nazis decía que bueno los judíos eran una raza una raza es una locura es una tontería pero los judíos eran diferentes o no eran seres humanos y les traían sangre incluso llegaron hasta de sangre pues de de caucásico sangre por ejemplo de de hombres negros de chino y esos científicos analizaron bueno antiguamente por supuesto Juan Carlos no existía lo del ADN con sus tecnologías más avanzadas se dieron cuenta de que de que esa sangre bueno pues un judío tenía la misma sangre que 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 un chino ¿no? por ejemplo un caucásico blanco que no no diferenciaba una sangre de otra pero sin embargo cuando lleva cuando llegaba a Hitler eso no le gustaba ¿no? a propio Hitler no le gustaba ¿qué es lo que hacía? bueno pues extraía sangre a personas enfermas que con esa misma sangre se notaba mucho el color por ejemplo que tuviera la escenia que con la sangre una sangre de por ejemplo un caucásico o como yo decía una sangre de un alemán puro con esa sangre de una persona que a lo mejor era un alemán que estaba enfermo que se notaba muchísimo de que era una sangre que no que vamos que era diferente pues se la enseñaba al propio Hitler ¿no? y le decían mira esto es sangre que le hemos extrajido a un prisionero judío y bueno era un color muy extraño y esto es una sangre de un alemán que es un color normal ¿no? pues imaginaron ¿no? pero eso sí la NNV siempre tenía una cosa clara ellos buscaban la verdad lo único que pasa es que cuando llegaba a las altas esferas bueno pues ellos cogían lo que le interesaba ¿no? así que las expediciones por ejemplo estas expediciones de la NNV por todo el planeta son bastante conocidas una parte una parte se dedicaba a los estudios científicos siempre cuando hablamos de la NNV esos estudios científicos siempre entre comillas ¿no? y estudios científicos y antropológicos también entraban las actividades esotéricas y aquí por ejemplo se juntaron tanto la antropológica la esos estudios científicos y esotéricas se juntaron en la expedición una expedición que estuvieron en el Tíbe ¿no? y científicos como Sieverge como también Hilcher y Schaffer pues también estuvieron por allí por el Tíbe ¿no? pues buscando ese Chambala y sobre todo en el Tíbe era muy curioso porque en el Tíbe lo que es la Esvástica no es una invención nazi no es una invención del propio Hitler sino es un símbolo milenario y en el Tíbe en el Tíbe esos templos tibetanos están llenos de Esvástica ¿no? y eso le gustaba eso a estas expediciones nazis pues imaginaros ¿no? le gustaba un montón estuvieron siete años por allí no se sabe tampoco que encontraron pero la verdad que ya para la semana que viene pues hablaremos más en profundo de lo que hicieron pues ha sido un enorme placer que nos hayas hecho este repaso por la historia que la terminas la semana que viene y te esperamos impaciente con este epílogo del tema que nos has traído hoy un fuerte abrazo Michael ha sido un placer Buenas noches Fermín bienvenido ¿cómo estamos? Hola ¿qué tal? Muy buenas noches estupendamente Hoy nos traes una historia triste que nos pilla muy de cerca porque es de aquí de la provincia de Valladolid y bueno de esta chica Es tremenda es espantosa es van a decir que realmente es impresionante ¿no? y son estos temas que se desconocen por completo inclusive en Valladolid me consta porque el suceso tuvo lugar en 1836 y bueno fue un caso suficientemente notable que se desarrolla contra una niña de fondo el tema es el estrupo es el saber que es una niña que si saben que ha nacido va a deshonrar a la familia entonces no la quieren matar no quieren deshacerse del bebé lo van a criar pero lo van a criar de una manera no no legal digamos no con lo necesario para que la niña esté lustrosa y pueda perfectamente pensar sino que ya desde una edad muy temprana la van a meter en un cuarto en un alto de la casa y van a suceder cosas ¿no? pero creo que es mejor que la propia prensa de la época que es la que cuenta todo esto pues realmente nos ponga en la tesitura de esta realidad y que nos dice cómo en España sucedían este tipo de cosas y no solamente es este el único caso que seguramente habrá sucedido sino que habrá muchos más donde los niños han tenido que sufrir este tipo de calvario este tipo de desgracia ¿no? y te dice literalmente la noticia dice la víctima inocente el caso notable el pueblo de Valladolid está hoy siendo testigo de uno de aquellos casos que aún contados de largas épocas llaman siempre la atención dos soldados del Lijeros de Madrid estaban alojados en una de las casas de la ciudad la curiosidad o el destino llevó a uno de ellos al desván y bien diferente de todo lo que era te dice literalmente presumible encontrarse allí se ofrece a sus ojos un pequeño espectro que le llena de conmoción y espanto era una niña como de nueve años que envuelta en unas vestiduras sórdidas manifestaba el conato de arrastrarse sobre sus propias inmundicias asombrado lo comunica a su camarada y los dos a la autoridad que acompañada de escribano facultativos y algunas otras personas además que presenciase en el caso pasó a la casa del suplicio lento y calculado de una víctima inocente el primer cuidado fue el recoger dicha niña que ya la suspicacia de alguna persona de las de la casa había súbitamente bajado a una cama la autoridad la trasladó a otra casa inmediata entregándola a sus dueños por vía de depósito se la colocó en una cama y se encargó el cuidado más esmerado y método que conviniese a los facultativos por temor de que aquel ser estenuado y reducido a un esqueleto no pareciéndose con lo mismo que la sensibilidad exaltada de los dueños de la casa quisiese salvarla demasiado a prisa el público estará ya deseando de saber quién es esta niña o cuál es la historia horrorosa de su inconcebible suplicio los que hayan tenido parte en él están ya bajo la ley y no es lícito prevenir su fallo ni tal vez agravar demasiado las circunstancias de un hecho que habla demasiado por sí mismo por eso diremos únicamente lo que sea histórico en el asunto y lo que baste para satisfacer la pública la curiosidad y fijar la atención por el momento dejando a la autoridad judicial que pronuncie a su tiempo el severo fallo de la ley al celo y esmero de los dignos profesores a cuya pericia se ha fiado la exactitud del fenómeno el que publiquen facultativamente las circunstancias detalladas de un hecho que involuntariamente excita la curiosidad y la indignación y a los celosos alcalde de barrio y teniente de alcalde que con una filantropía y exquisito esmero de que hemos sido testigos han puesto en salvo a la víctima esta niña parece haber nacido el 12 de octubre de 1827 de suerte que debe tener ahora 8 años y 5 meses hubola un sujeto soltero de esta ciudad en una joven también soltera promovida por esta la correspondiente demanda de estrupo fue aquel condenado al reconocimiento de la desgraciada Juana que así parece llamarse la infortunada víctima que hoy tiene suspensa la atención pública y a que cargase con ella pasado los tres años de la lactancia verificose así este último extremo y parece que la niña cuando fue entregada a su padre era robustísima y hablaba y distinguía como suele hacerlo ya una criatura de tres años el padre el padre trató de casarse con otra mujer y esto le resolvió sin duda o le llevó sin duda a sepultar para siempre en un desván ignorado el fruto infortunado de una debilidad desde entonces nadie supo de la desventurada Juana y su madre misma creía según ha manifestado lo mismo que el vecindario que había sido llevada fuera por su padre casose este y casose la madre de la Juana también esta se encuentra hoy en estado de viuda y en la misma clase humilde a que pertenecía el padre de la Juana continúa casado y en este estado después de cinco años o más de un suplicio horrible es cuando la providencia descubre el sitio donde gemía sin consuelo o más bien no gemía ya por el estado de estupidez a que se le había reducido la desgraciada niña que debía sucumbir muy en breve según el estado en que se le ha encontrado y que hoy ocupa justamente la atención y debe un impulso de ternura a la sensibilidad de este benemérito vecindario de Valladolid la niña ha sido encontrada en un desván de la casa habitación de su padre una quilma llena de paja te dice literalmente una especie de lo de quilma creo que tiene que ver con el tema de una especie de cama que no es cama sino no sé una especie como de espacio lleno de paja en este caso además te lo explican también aquí en el documento donde te dice que servía de reclinatorio por el día en ella tenía una especie de hoyo como el de la cama de un galgo del que por lo visto no la dejaba ya levantar su debilidad extrema la quilma y las pajas estaban ya tan empobrecidas de lorín y la inmundicia que sin dificultad fueron agujereadas y atravesadas con un palo por uno de los circunstantes al pie de este digno encolchonado había una pequeña estera cubierta de excrementos e inmundicias de varios tiempos incrustados digámoslo así o consolidados con ellos dos o tres pañuelitos que algún día pudieron servir para el uso de la niña pero que ya sus manecitas no bastaban a arrancar de la inmunda estera ni por lo visto había habido una mano compadecida que lo hiciese a un lado había también una especie de sábana gruesa y con huesos remiendos y algunos otros efectos de lana impregnados y endurecidos de la inmundicia y ya de tan antiguo que muchas de sus partes estaban cubiertos de moho estos eran sin embargo los ropajes que debían preservar a la niña del frío irresistible de un invierno había al pie una cazuela y una cuchara el pelo de la niña que se le pudo cortar en algún tiempo consolidado o hecho una pasta con la inmundicia sobre que dormía y restos también de algunas sustancias alimenticias como escobajos de uvas y alguna mondadura de cebolla que parecían indicar el género de alimentos que se le daban fuera de allí no había vestigio de que la niña se hubiese arrastrado de entre el círculo inmundo y estrecho de la estera y el costal con paja en el mismo desván hay una tronera y una ventana esta pasada con un clavo y aquella demasiado alta lejos de la niña y al nordeste en términos que estremecen como después de un invierno en que todas las comodidades no han bastado para sustraerse a los efectos espantosos y pocas veces visto del frío se haya hallado con vida una niña que dormía sobre su propia inmundicia a quien por lo visto nadie tapaba ni aún desnudaba cuyos vestidos estaban endurecidos y se la secaban al mismo tiempo que se la podrían adheridos al cuerpo hallándose en el propio estado las miserables arpilleras que habían de servir a su abrigo que dice literalmente el documento reconociendo uno de los rincones del desván se encontraron también una camisita y otros efectos de estopa que debieron servir al propio objeto pero que se retiraron ya empobrecidos y por lo que hace a la camisita rota el cuerpo mismo de la niña hemos dicho que esta podía ser la mansión de aquella por el día de noche y aún de continuo tal vez en los principios y hasta que se la redujo al estado de estolidez en que casi se la ha encontrado podía ser encerrada en un pequeño cuarto a donde se pasa desde aquella horrible mansión lo es todavía más el cuarto y la inmundicia el desabrigo el hedor la cama desmantelada y empobrecida y las escarpias fijas en varios puntos como para haber amarrado la niña excitaban involuntariamente un movimiento de horror a un lado del cuarto había una especie de caja de madera para sombrero que debió de servir de asiento para la niña a la altura como de media vara dos escarpias al parecer para sujetarla por debajo de los brazos en una de las escarpias hubo afianzada una soga de esparto que ha sido cortada permaneciendo allí el nudo todavía en otro lado hay tres sitiales antiguos y pelados de banqueta sin respaldo que servían de cama sin más cabezal ni cubierta su estado impregnados y empodrecidos de la inmundicia y en el propio estado se hallaba una manta raída de palencia que podía servir para que la niña se cubriese pero que no era posible pues se hallaba lo mismo que la sábana de afuera impregnada y endurecida que solo haciendo fuerza ha sido posible extenderla para arreglar diligencia de su estado en definitiva porque el tema continúa es muy amplio y al final te cuentan muchos más detalles del tema de lo que sucede con la niña después la niña lógicamente se va a recuperar gracias a los poderes del pueblo de Roa que van a llevarla como dijimos al principio a otra casa el padre va a ser lógicamente llevado a la cárcel la madre también que fue cómplice de alguna manera en todo esto a pesar de que no sabía donde se encontraba la niña pero tampoco denunció ni tampoco realmente intentó buscarla en ningún momento con lo cual la hacen cómplice también de esa realidad pero el hecho es hasta qué punto lo que hablábamos aquí hace unos programas atrás el mundo del sexo el mundo del repudio por el sexo a determinadas personas hacen que se pierda esa cordura que se pierda no sé lo que deben ser los valores humanos de una persona aunque esto suceda en 1836 el padre debería de tener al menos ese matiz de valor humano de saber que lo que estaba haciendo pues no era lo más correcto y abandonar de esa manera a una criatura pues eso yo no sé cómo podía dormir tranquilo yo creo que el tema era hacer desaparecer a la niña que se muriese lógicamente cuanto antes de hambre arriba porque simplemente se la alimentaba con la cebolla que les daban y algún que otro ramo de uvas que es lo que te indica el documento que fue lo que allí se encontró realmente y eso debilitaba a la criatura por lo tanto menos mal que al final se consiguió saber dónde estaba gracias a esas personas que se hospedan en la casa y al final hubo un buen resultado pero esto nos indica cómo a veces esa mala educación que hemos recibido llega a ejecutar actos terribles como este de abandonar de despeciar de rechazar para salvaguardar la honra de una determinada familia pues eso a una niña como si fuese un pájaro en una jaula en este caso en un desván en esas situaciones el caso me parece que es terrible y nos pone en la tesitura de cómo en este país a veces cuando a una sociedad se le insertan ciertos ciertas ideas repulsivas que te llevan a rechazar a otros por el mero hecho de haber quedado preñada siendo madre soltera lleva a situaciones como esta culpable los padres por haber hecho eso pero también culpables otras instituciones que por despeciar este tipo de comportamientos y este tipo de actuaciones hacían que muchísimos niños fuesen asesinados y otros como en el caso de Juana esta niña de Roa pues tuviesen que sufrir este calvario esta crucifixión en un lugar tan emblemático como puede ser el desván de una casa que serviría para otras cosas y no para cárcel y para la muerte renta de esta criatura habrá habido y seguramente que habrá aunque creo yo que en menor medida que antes pero también habrá casos como estos historias trágicas historias reales en suma que bueno porque no también las podemos contar en un en un programa de misterio como es este para hacernos quizás pensar reflexionar y concienciarnos de lo que somos en verdad muchas veces ante determinadas situaciones obramos irracionalmente y no como seres humanos racionales que supuestamente somos Fermín totalmente y para eso está para eso está mundo insólito te esperamos la semana que viene con otro caso con otro misterio con otro enigma por descubrir en este nuestro programa un fuerte abrazo Fermín hasta la semana que viene será un placer será un placer como siempre y por supuesto serán eso esos enigmas de esas historias inéditas que hay que sacar de ahí del baúl de los recuerdos hasta luego Juan Miguel buena noche bienvenido ¿cómo estamos? Buenas noches Juan Carlos pues todo un placer estar una semana más en el programa contando estos casos que tanto nos gustan y hablando de estos casos que tanto nos gustan hoy nos vamos a un lugar que se llama Torre Lodones en Madrid bueno Torre Lodones ahora mismo es conocido es uno de estos pueblecitos muy cercanos a Madrid capital y bueno la población toma su nombre pues debido a a una a una torre que supuestamente era de la propiedad de unos señores apellidados los Lodones la historia se remonta fíjate la que te voy a contar a la época de la conquista de Madrid en las épocas de Alfonso VI bueno pues en esos momentos parece ser que la fortificación en las tierras que había por los aledaños pertenecían a don Tirso de Lodón en reconocimiento pues a sus grandes méritos que tuvo en los campos de batalla Tirso había quedado viudo y sus hijos eran pues bueno unos golfos unos vividores y tierra-tavernas como se podría decir se habían gastado casi todo el patrimonio del padre y de las pocas cosas que parece ser que les quedaron en propiedad pues fue esa esa atalaya por cierto tengo que decir a todos los oyentes que si vienen pues desde la zona de de la carretera de la Coruña ya sea Segovia Valladolid etcétera cuando van a llegar a Madrid si se fijan a la derecha antes de llegar a la población de las rosas verán que hay una torre como una especie de atalaya de vigilancia que se ve desde la carretera estamos hablando de esa torre estamos hablando de esa torre entonces bueno pues parece ser que según algunas publicaciones antiguas como las escritas por Juan López Núñez en la revista del nuevo mundo otras con más años la tradición nos cuenta que los hijos de Don Tirso pues que eran viles y malvados y que causaban terror entre sus vecinos y actuaban pues como como auténticos delincuentes imponiendo hasta cobro de pagos y todo a cambio pues por ejemplo dejarlos tranquilos en vida de Don Tirso pues bueno la gente les aguantaba pues porque el padre era una persona muy afamada tenía mucho rango y bueno era buena persona además ayudaba a casi todo el mundo pero claro eran unos desmanes tan violentos y asesinando a la gente a su antojo violando a las vecinas y demás pues que mucha gente pues llegaron a pensar pues que podían estar relacionados pues con con artes ocultas o con magia negra y demás algunas crónicas parece ser que en cierta ocasión en la que dieron rienda suelta a sus deseos más perversos y los juzguesos cometieron un error del que no podrían escapar violaron y asesinaron a una dama de la corte en esta ocasión se confundieron y en vez de ser una campesina o alguien que pudiera vivir en la villa o alguien que pasara pues sus impulsos más primarios llegaron a este acto y bueno pues parece ser que se vieron obligados a intentar emplear la magia negra para librarse de este inevitable castigo parece que una noche decidieron realizar un ritual de magia negra en la propia torre de los loedones acompañados por brujas de los alrededores os tengo que recordar que la sierra de Guadarrama y muchas de las de las brujas conocidas aunque fueron de siglos posteriores pues bueno tampoco estaban muy lejos de esta población y bueno pues seguramente en caballo y demás en menos de un día pues se podría llegar por lo que te digo pues parece ser que intentaron salvar sus pellejos con la magia negra cuando por fin finalmente por desgracia falleció de un tirso pues bueno pues se hicieron con sus malvados hijos ya se hicieron con el control de toda de toda la zona y volvieron otra vez a las andadas y otra vez ya realizando distintos tipos de cultos pactos y demás bueno pues durante una de esas desbocadas impulsivas incursiones que hacían en las ciudades pues para hacer todo tipo de pillaje y barbaridades pues parece ser que secuestraron a una anciana que les había increpado por sus actos y además sabía quiénes eran y sin ningún sin mostrar atisbo alguno de piedad o respeto hacia la pobre anciana pues la sometieron a todo tipo de torturas martirios y bajaciones cuando ya parecía que la pobre anciana iba iba a fallecer pues resulta que como con un suspiro de vida le cambió la faz a la señora se levantó impetuosamente como si estuviese poseída para que los oyentes nos comprendan y les esgrimió una una maldición imponiéndoles que en el próximo ritual en la próxima luna que hicieran que en vez de ser ayudados por las fuerzas malignas que las fuerzas malignas se lo llevarían con ellos parece ser que una de esas noches ellos olvidaron totalmente la historia de esta vieja y en uno de estos rituales que realizaban en uno de los rituales menores pues realizaron este este tipo de culto dentro de la torre bueno pues parece ser que fueron gente de un montón de lados tuvieron un montón de los vecinos estaban ya totalmente hartos de estos hermanos de las fiestas que hacían de la gentuza que acudía por la zona del pueblo y demás date cuenta que las casas entonces estaban situadas pues alrededor o cerca a la propia taraya y bueno pues estos estos escándalos la música esos gritos chillidos esas hogueras y todo lo que se estaba desarrollando allí pues hizo que los vecinos ya se cansaran del todo de ellos y que fueran hacia hacia la torre pues como pues para para lincharlos y para quitarlos la vida ¿cuál fue su sorpresa? esto era de madrugada ya con los primeros rayos del sol cuando fueron a llegar a la zona de la atalaya para disponerse a subir y prender a estos sinvergüenzas desde la pequeña ventana que hay se podía ver algo que estaba como como colgado y bueno pues efectivamente uno de los hermanos estaba estaba ahorcado que se veía directamente de Elbera Torre y el otro estaba pues medio troceado y con la cabeza cortada pues por las escaleras que subían al mismo el pueblo pues mira se quedaron muy contentos porque ellos no tuvieron que hacer nada no se tuvieron que meter ningún lío con la justicia ni con la nobleza y desde entonces pues las leyendas relacionadas pues con estos cultos satánicos o de magia negra y con estas pedidas a esos espíritus malinos para que les concedieran todos los privilegios que solicitaban y demás pues han estado han estado presentes y bueno decir eso de que si nos vamos a ese lugar de de corrupción pues en Torre Lodones seguimos teniéndola que me perdonen que es un plan broma pero teniendo pues un centro tan conocido en España de juego como es el Gran Casino de Madrid de Torre Lodones desde donde se dirigen un montón de apuestas online y un montón de lugares aparte de poderlo visitar y demás pues sigue estando allí entonces alguna reminiscencia de esas de esas timbas de esas fiestas y de esos cultos pues todavía quedan en el siglo XXI como si como si el lugar estuviera marcado por ello ¿no? Sí, hombre está totalmente distinto donde está el casino está mucho antes que donde está la torre si vamos dirección a Madrid ¿no? pero como si estuviese como si estuviese marcado marcado a ello sobre todo en el tema de la timba ¿no? porque el casino es un lugar muy serio con mucho renombre donde aparte de todo lo que indica el propio nombre relacionado con el juego pues hay otro tipo de espectáculos y demás o sea hay un poco un poco absolutamente de todo pero fíjate es una torre que que todo el mundo la conoce todo el mundo ha pasado por ella y nunca nadie se había parado pues a escuchar esa esa historia que es lo que me pasó a mí yo de esta historia Juan Carlos me enteré cuando escribí 50 lugares el mágico de la sierra madrileña es uno de los capítulos y me quedé muy sorprendido porque yo estaba buscando un poco por la zona pues para acercarme un poco pues a esos primeros pueblos de la sierra de Guadarrama en el que podríamos incluir en un momento dado entre comillas que no es así a la roza hacia Torralodones a lo mejor a Torralodones un poco más pues la verdad que una historia fantástica y una maravillosa zona en la que poder visitar que tú seguramente has ido a investigar ¿no? ¿tuvisteis algún tipo de experiencia así extraordinaria allí? Pues mira es bastante complicado el realizar lo que son investigación seria y rigurosa de lo que pudiera ser con aparatos y demás puesto en el lugar donde está está justamente a escasos metros de la carretera de La Coruña con sus cinco carriles para cada sentido y pegado pegado a la población y pegado pues a un montón de sistemas de telecomunicaciones electricidad etcétera 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 bastante contaminado el lugar ¿no? Totalmente contaminado hasta para los detectores de movimiento excepto los infrarrojos que si no pasa algo por ahí lo pitan pero todo todo en cuestión todo lo que tengas que sea microondas y demás es puede haber cualquier tipo de inducción o cualquier tipo de interferencia que te pudiera dar a error eso lo tengo totalmente claro Bueno ya sabes que la leyenda pues conlleva muchas más leyendas y todas seguramente basadas en mentiras y en engaños para el divertimento de mucha gente que lo que van allí es a pasar el rato y no a buscar la verdadera experiencia y el verdadero misterio Efectivamente eso sabes que es así y nosotros mismos cuando visitamos un lugar es visitar un lugar tampoco nos dedicamos a investigarlo cien por cien cuando vas a hacer una investigación a un lugar es investigar el lugar pero en una primera visita es eso es más bien visitarlo y demás luego ya sí que puede realizar en las distintas ocasiones ya cuando conocer bien el sitio pues utilizar una serie de protocolos utilizar una serie de medidas y demás De todas las maneras aunque no se puede investigar de una manera concienzuda el lugar se las trae seguro porque la historia llama para ello A ver el lugar por la noche impone aunque esté la carretera al lado la subida impone o sea una persona que sea sugestionable como te digo yo no he visto nunca los focos pues claro que impone sobre todo es que estás como en un sitio como retirado de la población estás en una zona de las afueras de terrelodones casi pegado a una especie de medio parque a una medio de fincas así como como un poco abandonadas iba a decir pero vamos no es exactamente pues una zona como de apartamiento de tierra o sea sí claro que sí pero lo que pasa es que claro en cuanto subes pues ves todo el mogollón de centenares de coches pasando de todo tipo de luces todo tipo de iluminación todo tipo de empresas todo tipo de parques empresariales alrededor porque tú estás en un alto entonces claro pues dices ¿qué más podemos encontrar aquí? excepto alguien que vaya a subir de botellón pues porque porque en ese momento estén allí más a gusto y estén menos vigilados pues eso yo la la zona también te digo que en épocas de la guerra civil que es lógico por parte de lo que era la brigada de Valentín González del campesino y demás también la zona sí que estuvo medio utilizada y la estuvieron usando como de lugar de vigilancia y lugar donde pues sobre todo de vigilancia más que de estancia y todas esas cosas pero fíjate luego no tiene tampoco ningún tipo de leyenda relacionada pues que fuera un lugar de asedio que fuera un lugar en el que estuvieron luchando como a pocos kilómetros de allí en el castillo de Aluenga donde sí que estuvieron luchando y hostigando y asediando unas veces unos y otras veces los otros en este caso la torre pues sí fue un lugar donde donde lo utilizaron para lo que siempre se había utilizado como atalaya como lugar de vigilancia pero poco más luego ya pues eso es un icono de esta ciudad da nombre a esta ciudad con esta leyenda detrás tan tan oscura de Don Tirso del Lodón y ya está simplemente pues ahora mismo es un icono y parte del escudo de la población y quien da nombre a la población que no es poco pues Juan Miguel ha sido un enorme placer que nos traigas esta pequeñita historia pero también plagada de cuando menos misterios la semana que viene te esperamos con otro relato interesante como el de hoy muchísimas gracias por todo un fuerte abrazo un fuerte abrazo Juan Carlos hasta la semana que viene Jorge Chillón buena noche bienvenido como estamos compañero hola buenas noches encantado de nuevo estar con vosotros donde nos vas a conducir en este día tan maravilloso en esta noche tan estupenda de este nuestro verano bueno pues hoy nos vamos a desplazar hasta hasta un enclave de los que sobrecogen de verdad se trata ni más ni menos del santuario de Balma o como también fue conocido en la época el santuario de los endemoniados es un bueno pues un enclave mágico que se encuentra en la provincia de Castellón muy cerca de Aguaviva en Teruel en el cruce de varios caminos que miran ya hacia una España rural y silenciosa y se levanta ahí pues en plena roca un monasterio majestuoso increíble precioso que era conocido como el monasterio de los endemoniados era ni más ni menos que un lugar para curar el alma entonces bueno pues tiene una historia muy particular si visitamos el lugar podemos darnos cuenta que solamente la belleza que tiene pues ese entazamiento ahí entre la tierra que lo pues ya simplemente sobrecoge ¿no? pero principalmente bueno pues los ritos extraños que se practicaron en el santuario datan del siglo XII aunque no es hasta 1308 cuando según cuenta la tradición oral la Virgen se la parece a un pastor que andaba por los alrededores entonces pues bueno en homenaje a esa fecha se construyó una ermita dedicada a María Magdalena y bueno pues según nos cuentan las tónicas de la época era un lugar donde muchos enfermos que se creían poseídos por un mal muy grande y desconocido para la época pues se fueron acercando para obtener allí la sanación ¿por qué se le llama con ese nombre? el santuario de los endemoniados bueno pues como te decía todos estos estos enfermos que seguramente como veremos más adelante pues la mayoría o por no decir todos eran enfermos mentales con enfermedades sabemos que que en esto del misterio muchas enfermedades mentales han pasado por otras cosas pero allí se acercaban los que creían que estaban poseídos por algún espíritu maligno o incluso por el mismo demonio no debemos olvidar que estamos en una España apagada oscura y extranormal donde cualquier agujero se convertía para en una trinchera para la fe ¿no? entonces pues en ciertos relatos incluso se aseguraba haber visto bajar montaña abajo procedente del interior de una pequeña cueva una figura negra que en aquella época pues sin duda se trataba del demonio pero bueno en un momento dado el santuario pues abre su vientre para albergar a las personas que tenían esos problemas psíquicos de los que hablábamos y que se creían poseídos por fuerzas malignas entonces estamos refiriéndonos ni más ni menos que a ese lugar donde se realizaron los primeros exorcismos de España pero estaban realizados por la Iglesia Católica Sí, sí, claro, claro estaban realizados por la Iglesia Católica y además mira llama la atención que lo primero tenemos que remontarnos a un acontecimiento que ocurrió allí que fue digamos lo que le dio el halo de misticismo y fue nada más nada menos que un incendio que arrasó con todo con todo menos con el vestido de la Virgen que allí se guardaba es un vestido que todavía todavía se conserva entonces bueno nos llama la atención que nada más entrar en la la Basílica la Iglesia por decirlo de alguna forma está bueno pues ascendiendo por un no fácil acceso porque nos vemos embutidos por la por la misma roca de la montaña que cae sobre la cabeza del visitante repito que no es no es fácil el acceso aunque ahí por supuesto está ya pues todo asfaltado y todo bien pero subir meterte arriba todavía implica alguna alguna dificultad incluso cuando entras en la misma capilla la propia roca de la montaña hace agachar la cabeza de vez en cuando y bueno pues como te digo cuando se produjo este incendio era lo que necesitaba ¿no? para para todavía darle más más bombo donde se quemó todo menos el vestido de la Virgen entonces nos llama la atención que dentro de la capilla encontramos una gran jaula es una jaula dentro de la capilla y en el interior está la imagen de la Virgen tras un altar ese era el lugar donde se hacían se hacían entrar a los enfermos para recibir esas caricias celestiales que los alejara de sus males fíjate el dato no es un dato menor porque se dice que se llegaron cerca de 20.000 personas 20.000 personas hasta hasta ese julio de 1936 que fue cuando cuando el incendio que menciono pues lo lo destruyó todo ¿no? nos llama la atención ¿no? nos llama la atención porque porque aparte de estas 20.000 personas se cuenta que en total fueron 2 millones de personas las que las que se movieron por aquel lugar en busca de una sanación espiritual evidentemente 2 millones de personas subiendo bueno la dificultosa cuesta que debía tener en aquel momento porque ya te digo que hasta hoy no es fácil el lugar nos hace pensar que evidentemente pues la iglesia no sé muy bien de qué modo pero debía estar involucrada en todo aquello ¿no? al calor de todas estas noticias y de todas estas creencias pues te puedes hacer una idea que empezaron a aparecer brujas puranderos videntes etcétera que iban llegando de toda la provincia ¿no? incluso son muy famosas las conocidas como Caspolinas que eran las brujas procedentes de la ciudad de Caspe o del pueblo de Caspe que está muy cercano incluso donde todavía se cree que existe una de las tumbas de estas famosas brujas a nivel fenomenológico ¿no? de misterio que es de lo que trata este programa ¿qué cosas han podido ocurrir ahí que alguien haya certificado de alguna u otra manera? bueno certificado lo que no podemos saber es de manera oficial oficialmente allí no ha ocurrido no ha ocurrido nada pero evidentemente tenemos los tenemos los los estudios de historiadores que han bueno pues han relatado todo esto que te acabo de contar y que no te olvides que que dos millones de personas no se mueven así como así es más te diré que que muchos de ellos hacían el camino de rodillas hay que estar allí para saber de lo que estamos hablando eso es muy difícil ¿no? entonces bueno pues la iglesia toma parte y poco a poco se va se va diluyendo hasta dejarlo prácticamente en lo que es hoy ¿no? es un enclave maravilloso metido en la montaña y bueno pues se respira esa magia ¿no? pero pero ya te digo se fue diluyendo con el tiempo y ya no queda nada pero fíjate por ejemplo tú dices dos millones de personas ¿no? yo conozco el caso de los Coriard que he estado alguna vez que otra y allí va la peregrinación es también grandísima eso no significa que lo que allí dicen que ahí lo haya no por eso la iglesia es muy lista la iglesia lo que hace bueno Prado Nuevo en el Escorial bueno por supuesto Lourdes, Fátima Medjugorje San Sebastián de Garabandal tú piensa que en alguno de estos lugares la iglesia lo que hace es permitir el culto es decir permite el culto pero pero no necesariamente se implica en lo que es en reconocer que son apariciones marianas o no marianas tú piensa que en el Santuario de Balma estamos hablando de la Virgen de un cierto poder que bueno pues algunos le han atribuido pero también estamos hablando del demonio al que se cree que se vio descender por una montaña entonces hay una serie de fenómenos que se juntan no solamente la aparición mariana así es como el detonante fue ese donde se cree que una aparición mariana pues se produjo a un pastor que andaba por los alrededores y bueno eso sabemos que fue el 1308 con exactitud sin embargo los primeros ritos que se practicaran en el Santuario ya vienen de un poquito antes del siglo XII siempre que hablamos de estos temas tenemos que llegar a concluir lo mismo hay que tener hoy que tenemos cierto raciocinio o ciertos estudios pues tenemos que mantener la mente fría es evidente que todos estos lugares como pasa también en Barcelona bueno pues en muchos lugares son sitios mágicos pero de alguna forma de alguna manera tienen pues una fuerza telúrica especial se sienten cosas no hay que ser ningún experto en nada para para darte cuenta que son lugares mágicos son enclaves mágicos pero basta alimentar estos lugares que pueden tener ciertas particularidades con con historias con una época lejana en el tiempo con poca información con poca cultura para que para que esto se alimente y se vaya avivando para el interés de algunos cuanto más mejor yo yo nunca yo he intentado ser testigo de todas estas cosas nunca nunca me pronuncio no te sabría decir evidentemente bueno si el río suena agua lleva no creo que estas cosas las leyendas porque porque un hecho se convierta en legendario no tiene por qué ser mentira entonces seguro que algo hay seguro que algo hay y por supuesto habrá muchas personas que hayan creído ser sanadas y por acceder a este tipo de lugares entonces nosotros no podemos ir contra eso pero de ahí a asegurar que el demonio que la virgen etcétera etcétera pues hay que buscar un poco el equilibrio en todo eso sea como sea la zona es un lugar fantástico para visitar porque es hermoso donde los haya sí es muy bonito es muy muy bonito muy bonito a mí me recuerda no tiene nada que ver por supuesto Montserrat es Montserrat pero pero a mí me recuerda mucho a 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 donde se puede ir a pasar el día quizás también la noche y además de disfrutar del paisaje y de las vistas que desde allí arriba se tienen quién sabe si a lo mejor igual te llevas un susto que no gusta Jorge, seguro un fuerte abrazo como siempre, muchas gracias por todo la semana que viene con otro tema tan interesante como el de hoy pues muchísimas gracias a todos un abrazo con verlos hola amigos de Monizuelito hoy os traigo un hechizo con ajo para encontrar trabajo el ajo desde siempre ha sido utilizado en la magia ya que tiene el poder de ayudar en varios propósitos, de alejar malas energías y encontrar la senda para el bienestar y la prosperidad el ritual de hoy es muy sencillo, nos va a ayudar a encontrar el empleo que necesitamos a salir triunfantes de una entrevista de trabajo salir airosos en una reunión o conseguir pues ese ascenso que tanto nos hace falta aunque podemos realizar este ritual a cualquier hora del día os aconsejo que lo hagamos a las 12 del mediodía o de la noche a mí particularmente me gusta el día lunes para las peticiones que tienen que ver con la economía y el trabajo pero podéis realizarlo cuando vosotros prefiráis siempre que la fase de la luna pues sea creciente o llena y en un lugar tranquilo donde no nos moleste nadie vamos a necesitar para este ritual una vela o una velita pequeña vamos, de color verde una cinta de color verde también un dente de ajo que sea grande un alfiler de cabeza blanca y una maceta con flores y en la planta del dinero mejor a continuación nos sentamos delante de la mesa la que vamos a realizar el ritual si tenemos un altar y hay suficiente espacio pues haremos el ritual en él antes que nada vamos a encender la vela con cerillas de madera y diremos lo siguiente con esta vela encendida tranquilizo mi alma y sosiego mi cuerpo, espejo de mi mente para que en mi búsqueda de trabajo o cuando me hagan una entrevista yo esté tranquilo, despierto y pendiente únicamente de mostrar mis mejores cualidades y conocimientos vamos a pelar el diente de ajo y lo vamos a hacer con nuestras manos las hojas secas las hojas secas de los ajos tanto las que cubren la cabeza de ajo como la cáscara de los dientes no se tiran porque nos sirven de amuletos de protección pelaremos el diente de ajo y echamos la cáscara en la tierra de la maceta de esta manera nos protegerán de las malas vibraciones con el alfiler vamos a escribir sobre el diente de ajo ya pelado la palabra éxito lo colocamos sobre la superficie donde estamos haciendo el trabajo o sobre un plato o una bandeja de madera o cristal nos vamos a colocar nuestras manos sobre el ajo a modo de campana concentramos aquí nuestra energía la que emana de nosotros vamos a cargar con nuestra energía el ajo visualizaremos esta situación que queremos el deseo de éxito en la búsqueda de trabajo y a continuación vamos a envolver el diente de ajo con la cinta verde hay que cubrir todo el ajo con cuidado y luego pues con el alfiler vamos a atravesar el diente quedando así cerrado el envoltorio tenemos que seguir pidiendo y visualizando la petición diciendo yo te ordeno que a partir de ahora abras tú el camino de lo que busco y necesito porque yo me lo merezco así sea así será así es luego vamos a enterrar el envoltorio en la maceta colocamos la velita sobre la tierra en el interior de la maceta bueno aunque si esto está demasiado florida pues dejamos la vela al lado de la maceta ¿no? y le pedimos que alumbre el camino del ritual que estamos haciendo esperamos también que se consuma la vela ¿no? completamente la planta no va a sufrir con el alfiler porque este se va a oxidar y lo que va a hacer es que le va a aportar minerales a la tierra ¿no? y se va a integrar con ella también podemos fabricar un amuleto para que nos ayude a encontrar el trabajo que es el siguiente vamos a colocar en una bolsita de color verde siete dientes de ajo siete hojas de laurel una ramita de menta y una cucharadita de mirra atamos la bolsita con una cinta dorada le hacemos